Tras confirmar que sí hay aspirantes a candidaturas locales que han solicitado protección en Quintana Roo, la secretaria de Gobierno Cristina Torres Gómez confió que el proceso electoral se desarrolle con calma y sin actos delictivos de alto impacto que involucren a figuras políticas. Torres Gómez, sin especificar el número exacto, aseguró que ya han recibido solicitudes de políticos que han requerido la intervención de la Mesa de Seguridad para su protección. Asimismo, aseguró que el procedimiento de asignación de seguridad es ágil y está disponible para aquellos que lo requieran siempre y cuando se acredite la necesidad. La funcionaria señaló que se garantizará la vigilancia y seguridad en todo el estado de Quintana Roo, tanto en actividades personales como en mítines políticos si es necesario. En relación con el caso del colaborador del Partido Acción Nacional, que presuntamente fue golpeado por solicitar información comprometedora en el Ayuntamiento de Otompe Blanco, Torres Gómez indicó que la Fiscalía de la entidad ya está trabajando en la carpeta de investigación correspondiente. Hay aspirantes que ya lo han solicitado y ya cuentan con protección. Ya hay unas personas que lo han solicitado. Existe una mesa de construcción de paz en Quintana Roo, que está conformada por órganos locales, órganos federales y el Instituto Federal Electoral y ECRO forman parte de esa mesa en materia de seguridad para la elección, que en ese caso es una elección concurrente. Yo estoy segura que va a haber un proceso electoral tranquilo y le seguiré apostando a que sea de propuestas. En materia electoral yo seguiré invitando a que se presenten las denuncias, que es el último paso. Independientemente de que se proporcione la seguridad que corresponde a los órganos de seguridad, le estaremos dando vista a la Fiscalía del Estado y en caso de que fuera federal y que llegara a nuestra mesa, a la FGR para que hagan las investigaciones correspondientes. Se le va a seguir invitando a que denuncie. Si queremos justicia hay que propiciarla. Necesitamos la denuncia, la información necesaria, la información necesaria para que la Fiscalía pueda atenderlo y estoy segura que no habrá impunidad. En este sentido, la Secretaria de Gobierno hizo un llamado a presentar las denuncias correspondientes y dar seguimiento a la investigación para garantizar que este delito no quede impune y se haga justicia. Para Notivision César Castilla.